Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de auto expansión Y muchísimas gracias por todo el apoyo Que le estéis dando a la serie Ya sabéis que cuanto más apoyo le deis Más pronto tendréis el siguiente capitulo Así que vamos a abrir el pepinófono Y vamos a ver que nivel nos hacemos Creo que voy a hacer la linea gris esta de aquí Porque la siguiente que me toca Y de hecho quiero dejarme El chisme este de esta linea azul Como el ultimo Así que nos haremos esta de aquí Y nos haremos la rosita para no tener que entrar En la azul y hacer un nivel más Sino que dejaremos esa como última Y así hacemos todo lo demás Y dejamos para el final El último chismecito Así que nada vamos a hacer esta de aquí Que es la de Voy por las plataformas hasta la meta Perfecto megas de propulsión Disco valle Con sniper chaval Y los cargatintas ¿Sabes? Yo y los cargatintas chaval Que fallo más que todas las cosas Venga vámonos Vale a ver Disco valle por la plataforma hasta la meta Muy bien Tres vidas Ya empezamos a pagar Mazo Son 500 por partida Tío Que el otro día fallo un par de veces En una de esas que pedía 2.000 y novedas chaval La pasta que nos dejamos A ver que hay por el escenario Que siempre hay un montón de cosas Vale son como Buah son disquetes De estos pero de streaming ¿Sabes? De estos antiguos O los que Si 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 Lo que parece tío Ya ves Estos tipos de discos Creo que ni siquiera llegaron a salir aquí tío O sea Muy loco Hoy va Empezamos fuerte ¿no? Empezamos fuertote aquí ¿no? En sniper y plataforma de estas locas Bueno por lo menos No se mueve especialmente rápido ¿sabes? Así que ni tan mal Vale quería coger lo que había por aquí Pero Creo que no me voy a jugar demasiado ¿sabes? Vale vamos ahí Ojo 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 Que venga arriba Mira esto es lo que yo quería Ahí estamos Por lo menos estamos un poco protegidos tío Vale Ahí estamos Ve aquí Ah vale hay que darle a esto ¿no? Uf casi no le doy chaval Que te pides Espera pero antes de pirarte Te quiero quitar eso Que si no el globo se pira Y lo perdemos Y no me da la gana Vale vamos a cargar tintita Que estamos un poco pelados Vale de aquí le puedo dar las puertas A esta ¿no? A ver No va a ser Ah vale 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 Ya decía yo Digo desde aquí Desde aquí está un poco complicado esto ¿no? Vale 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 Vamos a tener que darle un poquito más Creo yo ¿eh? Y pintar también No vendría mal pintarlo ¿eh? No vendría mal pintarlo Porque si no vamos La hostia que nos vamos a pegar Va a ser fina ¿sabes? Un poquito por ahí Está aunque lo pintemos en la cara Hasta que viene ahora Ya valdría Ahí estamos Vale porque eso de ahí ya está pintado Vale Vamos ahí Voy a tirar para el fondo del todo ¿eh? Creo yo Ahí estamos Ahí estamos Vale perfecto Esto va al revés Así que vamos a ir con mazo de cuidado Vale ese lo tenemos pintado Vale esto para allá Vale si le damos Claro Ahí estamos Cargamos tinta Vamos Uh que me caigo Que poquito ha faltado chaval Vale 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 Y ya está Oh podríamos haber pillado eso Que rabia Que destreza Gracias Marina Gracias Marina la optariana Que nunca nos habíamos dado cuenta Que lo era Que es muy heavy Me parece muy fuerte Que estén en plan ¿Es una optariana? Es como No ¿Qué va? ¿Qué va a ser una optariana? Chaval Si los tentáculos O de pulpo que tiene Son Son postizos Son pues eso Como el que se pone mechas Pues igual ¿Sabes? Es para fliparlo Muy heavy Vale vamos por aquí Ojito Cargámelos a todos ¿No? Ya que estamos aquí Que te muere acecho Hombre Vale nos ponemos así La cosa es pintar el suelo Porque si pintas el suelo Tiene súper fácil Porque siempre te quedas Como enganchado así ¿Ves? O sea aunque Que se vaya girando y demás Como hay tinta Pues no hay problema Vamos ahí Vamos ahí Creo que no llego tío Ahí estamos Vamos a cargar un poquito de tinta Que te voy a llevarlo por todo el camino tío Vale aquí hay muchos globos Y seguro que mola pillarlos Pero Teniendo en cuenta Para lo que va en los estos O sea es que Aquí no pueden mejorar las armas Por eso te digo Es como Para que Para que no dices ¿Quieres caviar este tío? A ver supongo que te vale Por si quieres Mejorarlo en la campaña Igual te valen también Estos puntos tío No entiendo Porque si no Para que quieres tanto Tanto caviar de este tío Si es que aquí no vale para nada De momento Al menos Yo no he visto que sea para nada Vale Voy a caer Como no me des prisa Que desgracia A mi mire como se va ocultando Oculte de esa Oh Pues Le he dado Le he dado eh Ahí lo último le he dado Oh que no llego tío What the fuck Ahora si que llego amigo No tampoco De esta no te libras amigo Ahí ya vas Vale 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 Seguimos girando Vale así 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 Oh Vale este es el punto final ya ¿No? Oh Llego hasta ahí What the fuck Que tengo que hacer tío No llego ahí al fondo ¿Sabes? Si no Si veo los Veo que me estás apuntando ahí De más pero El problema es que Yo no llego Con el sniper tío O sea como nadie Se voy a llegar ahí tío Ahora vale 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 Ya decía yo digo O sea porque estaba Con un ángulo un poco así Y tal Porque digo No llego de ninguna manera tío Como me voy a hacer eso Vale perfecto Vale nos dan ahí Un algo Es otra marquita de esta Creo no No sé No estoy muy seguro chicos Luego miraremos a ver que es Ya sabéis que primero Los vi pillando Y ya luego los miramos Vale nivel completado Vamos al siguiente Y luego tenemos uno de estos De cruce de vías eh Que suelen ser los más Tocanalices Luces, cámaras, tinta Vale Activa los siete interruptores Y está solo eso Y son todos sniper tío Dime por favor Dime por favor Que la línea esta No es todos sniper Por lo que más Oh que bonito Mirad el escenario tío Mirad el escenario Que guapo Con los peces y demás Es una pasada Es super chulo tío Buah Esto es sniper Que están intentando encargar Me dan el cáncer extremo Chaval Si yo voy a saber Poco el calar rápido Alguno así Que creo que había uno Vale a ver a ver a ver Está ahí ¿Qué hay que hacer aquí? Pulsar O sea Darle con la bola O sea Vamos a jugar al billar De todas todas eh Vamos a jugar al billar De todas todas eh Vale Uy casi nos hacemos Ahí otro con la cara Ah pero tenemos Tenemos cantidad de tinta Ojo Queda uno ¿no? Vale Pues esto va a ser Darle a esto Un golpecito Oh Ostia Chaval Poca broma Con esto ¿no? Esto no es tan fácil Como parece amigo Ah Tenemos ahí para recargar tinta Vale 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 Esto se dice antes Loco Tenemos uno ahí Y uno ahí Y ya está Y eso es lo que hay Vale 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 A ver si puedo Así un poquito Ahí 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 lo quería yo Quédate ahí Perfecto Vale 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 Si a este le conseguimos Dar el mismo ángulo Lo que antes Lo petamos Bueno no le hemos dado El mismo Por desgracia Pero bueno Uff De hecho Nos lo hemos puesto De hecho Bastante más complicado Que antes Buah Chaval No 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 Si Acábamelo Porque lo hemos hecho Fatal ahí Buah Pero el primero Si que lo hemos hecho bien Porque se nos queda La parte de arriba Y ya podemos darle Directamente al de las rampitas ¿Sabes? A ver Vamos a hacer primero este Que no sé por qué me ha salido El ángulo tan mal Antes me ha salido perfectamente Tío No No quiero que me muevas Esa bola Tío Eres un desgraciado A ver Este ahí Vale 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 Este vamos a hacer Uff Vale 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 Vamos a pillar la tinta A ver si lo conseguimos hacer Chicos Nos quedan dos tiros realmente Este va a ser un poco complicado De hecho Así que vamos a tirar primero Con esta de aquí A ver si por un casual Se nos queda ahí bien posicionada Para hacer la siguiente Y ya está ¿Sabes? Uff De hecho esta Tengo mis dudas Lo sabía Es que lo sabía Tío Es que lo sabía Que no iba a pillarla Pero bueno Por lo menos Se nos ha quedado Más o menos Para lo otro ¿Sabes? Pues podría salir Más tinta Tío Si es un pelotazo Como ni más o menos Ni hostia Esto no lo pillamos Ni para atrás Así ¿Sabes? Vale Bien 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 Eso nos queda esa Eso nos queda esa Y si hacemos un par de movimientos Así suavecitos Nos lo hacemos Chicos A ver A ver A ver A ver Vale Quédate 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 De primera Súper fácil Si hubiera visto Que había tinta Tío Si hubiera visto Que había tinta Nos lo hubiéramos hecho Del tirón Porque es que la Lo teníamos hecho O sea La primera La hemos hecho Casi perfecta Tío Casi perfecta Nos habíamos pillado Todo súper rápido Vale Ya está Hecho el nivel Vamos al siguiente Destruye las dianas a tiempo Vale Pues vamos a eso Quien ríe el último Ríe el mejor Que buena chaval Los nombres Los niveles son muy top Me molan muchísimo Los escenarios Porque todos tienen Un montón de Locuras Flotando por el escenario Y demás Esto no tiene muchas cosas Tiene como unas Cometas Tío Son Que guay Son cometitas De 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 Calamarsito Vale A ver Esto va De meterse aquí Pero siempre Vamos No le he dado Vamos con este Vale Que me puedo tirar Aquí en plan A lo loco Vale Vale Oh Que guapo Esto tío Porque podemos Ir cambiando Y cada uno Tiene su Su propio Esto ¿Sabes? Pues mira Esta de aquí Esta Pillamos Esta Y pillamos Esa de ahí Creo Vale 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 Tenemos que ir subiendo Ya Aquí nos cargamos Esta Aquí nos cargamos Esta Subimos Vamos 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 Que ya queda Poquitos Chicos Uff Eso nos lo hemos Pillado por los pelos Vale Lo tenemos Vamos Que me queda una No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba ya hecho Tío Estaba ya hecho Tío No me lo puedo creer No Hombre No Esto está feo Vamos a romper esta Vamos a romper esta de aquí Ahí estamos Vale Vamos por aquí Oh 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 Mi cabra Este ¿Te quieres subir en algo? Estaba ahí dando vuelta Como es normal Vale Pero aquí había algunas Tío Estas Buah Pero estas Para pillarla así Como que un poco complicado Con esto llegamos Vale 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 Nos subimos aquí Y así subimos Uff No he llegado No he llegado Bueno Esta si que llego Tío Que rabia Cuando no No pillas la que quieres Tío Buah Este no me lo hago Ni de broma Voy Mucho peor que antes De hecho Puedo darle a Recomenzar desde la Dane No Pero esto igual No nos Nos hace La 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 Me caigo Y ya está Así me matas la vida Más rápido Uff Que mal lo he hecho Chaval Que mal De verdad Pero mal 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 Con ansias Tío ¿Puedo tirar ganadas? Oh Mira Casi Casi Eh O sea Un buen truquito Es hacer esto De luego Bueno Y si rompes cajas Todavía mejor Ya entonces El truco se intensifica Pero claro Tienes que romper cajas Tío Crack Gua tío Es que lo estoy haciendo muy mal Tengo que convertirme en inclin Que Convertir así Va mucho mejor el tema de los De los raíles estos Vale mira Esto nos viene bien Vale vale Vamos por aquí Eso ahora lo rompemos Tranquilos Los de arriba son los que más me preocupan La verdad Tío ¿Por qué no se engancha? Es que me cago en la leche tío Vale Saltamos aquí Vale Esto ya lo tenemos Que mal No 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 Nos va a tocar Nos va a tocar recomenzar chicos Nos va a tocar recomenzar Que rabia tío Que rabia ¿Por qué lo hago tan mal? A ver ¿Qué otras armas tenemos? Porque igual podemos coger alguna Con un poco más de rango Las marcas barredoras Hasta donde se tiene más rango Pero claro No sé No sé No sé No sé El cubo tampoco está mal Vamos a pillar Es la que nos sugiere ¿No? Buah Pero es que lo he hecho súper mal Tío Es que Es como que no me engancho bien En los En los raíles No sé por qué tío Es muy what the fuck eh Vale 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 A ver si le podemos dar a estos Vale 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 Ven Por lo menos eso no lo hemos hecho ya Igual hasta les podemos dar a estos ¿Sabes? No están demasiado altos Pero este Mira veis Es como que intento cambiarme de lado Y no me cambia bien de lado tío Muy what the fuck Vale 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 Por aquí tenemos una grande Que me acuerdo yo Ahí viene Vale bien Ahora nos vamos para arriba Vamos por aquí Y si hay yo de aquí para el lado Claro Eso es lo que me tendría que haber hecho antes Que no me ha hecho tío Vale 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 Uff Madre mía otra vez para arriba Venga rápido No nos lo hacemos ni de coña chaval Pero si tengo 20.000 cajas por ahí flotando Dando vueltas todavía tío Me quedan un porrón de cajas tío Madre mía Madre mía Estoy súper manco eh Que este nivel es ultra fácil chaval O eso creo O eso creo ¿Sabes? Igual no es tan fácil Y me estoy exigiendo yo demasiado a mí mismo Pero Pero a mí no me parece especialmente complicado tío Vale vamos a ir por aquí Vale vale Vamos por ahí Bueno vamos a esperar que vengan estos y ya está Vale vale Ahora vamos a por ellos No pasa nada Aquí solo me quedan estos Y este Vale 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 Vamos a cargarnos estos rapiditos Vamos Ahí estamos Venga pilla ahí Pilla ahí Pilla ahí Vale el pequeñito este Y solo nos quedan estos de aquí Ya está tío Si es que Era ultra fácil chaval Era ultra fácil Estabais ahí liándola Pardísima tío Madre mía Vaya la liada que hemos hecho Para un nivel que está tiradísimo Tidadísimo Madre mía Esto va a sonar la excusa de siempre Pero es que es verdad Que estoy recién levantado hoy O sea es que todos los vídeos Que habéis visto hasta ahora O sea todos los 7 primeros vídeos Están todos grabados De el día en el que salió el DLC ¿Vale? Sé que vosotros lo estoy viendo Como una semana después Porque voy subiendo uno por 10 de más O de verdad Igual hay días que subió dos No lo sé Pero es O sea tal cual O sea ahora estoy grabando Al día siguiente justo por la mañana Y es que es cierto tío Es que no me engaño Que a mí también me gusta jugar así seguido Más bonito de lo que lo pintan Valle anillos Rompe todas las dianas a tiempo Otra vez dianas tío No hay más cosas para hacer Solo hay dianas loco Me cago en la leche Que salen dianas de aquí Vale este por lo menos niveles Parece más numeritos Vale brocha Ojalá tuviera una brocha llena online Ven con las bombas deslizantes Señores de Splatoon Que tengo 80 sniper 45 dintralladoras No sé cuántos mil rodillos Pero brochas dos Y todo con porquería Son chupetes tío Lo que hay en el escenario Si son chupetes tío Vamos Los puedo romper así Sin más Oh Madre mía Esto se dice antes chaval Qué guapo este nivel ¿No? Todo así en plan A lo loco Ja 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 Qué buena tío No Casi lo pierdo eso Vamos No, no lo voy a hacer Porque primero Porque me he quedado sin tinta Y segundo Porque es que lo del principio Tendría que haberlo hecho más rápido Y eso me lo podría haber hecho Con las granadas De hecho Eso me lo podría haber hecho Con las granadas Pero hay que hacerlo así Y encima pierdo menos tinta Todo se ha dicho Vale esto aquí Lo voy a hacer así Y vamos más rápido Y no gastamos tinta ¿Sabes? Vamos por aquí No, no, no Me he dejado esa tío Ya ni una que hacer Me tiro al vacío Buah tío No es complicado Lo único es el tiempo Que es un poco justito ¿Sabes? Venga vamos Vamos Aparte la tenemos ya Bien Y esta hacemos así Pero es claro Así perdemos un mazo de tiempo Tío Prefiro perder tinta Que tiempo Sinceramente Porque ya os perdió Una salvajada de tiempo Chaval No tío ¿Por qué me tengo que dejar Siempre esa tío? Que rabia De todas maneras Tampoco llegamos Con mucha tinta Realmente Y no sé si se me carga En el En el S Yo creo que sí Pero no estoy seguro Vamos Claro es que soy tonto Así vamos cargando tinta También tío Si es que me gusta A mí perder el tiempo Más que Vamos Ahora vamos Súper bien chicos Vale Ahora sí Vamos rompe 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 No te me quedes A la sin tinta tío Me cago en la leche chaval Esto me pasa Para usar la granada Y la granada No hay que usarla chicos Ahí la granada No hay que usarla para nada Ya sé el último Y esta sí que no la hacemos bien Esta sí que no la hacemos bien Porque os lo digo yo Porque os lo digo yo Así de claro Venga vamos 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 Una Dos Tres No 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 Vale vale Uff Vamos Vamos rompela Bien Oh Justo a tiempo chaval Justo a tiempo Y con la última vida eh Hoy estoy un poco manquete Debo decir Ja ja Tene Madre mía Al principio es que claro No sabía que las cajas Iban a romper Simplemente pasándole con la brocha Yo pensé que tendría Un poquito más de vida Pero oye mira Vale Ahí tenemos esa de ahí Que es otra de las que mezcla Esta va a ser chunga ¿Ves? Esta pide dos mil Por cada prueba Es una auténtica locura eh De hecho las rosas Igual son las siguientes Que me hago Porque son como muy tochas Y prefiero quitarme Las tochas al principio eh Vale Zonas de autoamazonas ¿Protegen la cápsula 8? What Solo tengo granadas Solo tengo granadas Y tengo que proteger Algo de las autoamazonas ¿Me estás vacilando? Pues lo llevamos Un poco regular eh Regular tirando a mal Vamos Ja ja Vamos a perder aquí Toda la pastuki Venga vamos allá Queremos aquí cosas flotando Tío no sé lo que son Vale Me recomiendan las granadas estas Pues bombas básicas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué por aquí flotando son? Cosas raras No sé lo que son tío Un teclado Un ordenador Un monitor Si son cosas de informática Son Vamos Eso Vale que tengo que proteger Parece que tienen preparado Un buen recibimiento Bueno Vale Aquí tengo que coger Ah El arma que yo quiera Pues voy a pillar Voy a pillar Esto es una brocha ¿No? Vamos con la brocha Full Hostia que no tenemos Tinta ilimitada Por lo que veo Vale Tenemos por aquí también Especiales Vale vale Es que tengo que proteger Es que no me queda claro ¿Esto es lo que tengo que proteger? Tiene pinta ¿no? La unidad Qué asquerosas No tenéis nada que hacer No tenéis nada que hacer Contra mí ¿Me están pegando o qué? ¿Y, y, y, y ¿Dónde vas? Y ni escudo ni hostia Chaval Vale, vale Que la barra de vida Es del Vale, vale La barra de vida Es del cacharro No es Vale, vale, vale La barra de vida Es del cacharro Tío Yo pensé que era Que era mía O algo Pero no, no, no Igual necesito algo más bien Que tenga un poco de distancia Pero es que yo Con mi super puntería Lamentable Casi que prefiero Llevar la brocha Tío Vale, vale, vale Vamos a cargar la tinta Vamos a pillar esto De aquí Guarra Antes salieron dos Ahí Ahora ya no son De salen Tío Están aquí Están aquí Por aquí Vas a dar Tu clase Porquería Hombre Ahora voy Super lento Vamos Necesito velocidad Por Dios Que me van a matar Míralo Es que Es que soy muy tonto Tío Es que soy muy tonto Es que soy muy tonto Me voy a poner un arma Que sea un poquito menos Problemática Mira Esta puede ir bien No es mi favorita No es que sea especialmente rápida Pero bueno Vale Vamos a ir rápido Llegamos esto No debería quitar esto de aquí Pues esto es lo que está protegiéndolas Pero bueno Tío Me están reventando todo el rato Es ridículo esto Y eso que llevo el escudo Tío Es Es muy de risa Ah bueno No llevo escudo ninguno Pero bueno Queda si te mueres Cago la leche Muérete Me cago la leche Que le estoy pegando En toda la cara Ya estoy sin tinta Tócate la narices A ver Tendría que tener tinta Vale Una menos La pesada esta Que lleva aquí todo el rato Dándome las chapas Vas a morir ya Cansinaca ¿Y esta que hace aquí? Muérete Muérete Madre mía Vení de aquí Vení asquerosas Bueno pero que le están pegando aquí Con todo Esto es una locura De nivel Esto es una locura De nivel Chaval Que lo flipas Es insane Lo de este nivel Tío Vamos a pillarnos Venga Lanzatintas Hostia es insane Chavales Que están todo el rato Dándote Para el pelo ¿Sabes? Madre mía Chaval Vamos a pillar esto Y el escudo Antes que nada ¿Sabes? Venga Fuera de aquí ya Hombre Y ni les doy ¿Sabes? Porque yo soy así de bueno Qué pesada eres Tío Muérete Es que son muy pesadas Tío Y encima van con especiales Con de todo ¿Sabes? Tú vete ahí Anda Cogele este Venga Fuera de aquí Hombre ¿Dónde están tío? ¿Dónde se han metido? Vale, vale Me preocupa la que lleva La tintralladora y demás ¿Eh? La tintralladora no Ya me entendéis A menos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía chaval La que me están metiendo aquí ¿Eh? Uff Venga fuera de aquí Chaval Dejad de moveros Tío Este nivel Es una maldita locura O sea Los niveles de estos De la línea Estarrosa Son una Auténtica Burrada Tío O sea Es Es demencial ¿Eh? Es demencial Tío Es que vamos a perder Los 2000 Os lo digo ya Os lo digo ya De ya Vamos Rápido Encima no llego Tío Es que me cago la leche Es que asquerosa ¿Dónde está tío? ¿Dónde se ha metido? Pues que demás se mueven Que flipas ¿Eh? Aquí las otras amazonas Mira buena de especial Para cuando estén todas al lado Meterles un pelotazo ahí Que los flipen ¿Sabes? Vale Vamos 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 Tú rapidito Que tú les das Que da por saco ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Qué hay más por aquí? Lo sé yo Que salen por todos lados ¿Sabes? Vale Pero aquí ni nadie Se me va a ir colando ya Tú fuera de aquí Hay más aquí Otra Venga Fuera Tengo que aguantar un rato Largo de narices Tú esta de aquí Es peligrosa De cerca No me vas a dar Ya te lo digo yo Fuera aquí Hombre No Vamos Esto es una locura ¿Eh? Pero mira Que te hacen especiales Y todo Tío Tío Esto es Ultra difícil Chaval Wow Me mola mogollón ¿Eh? O sea Lo digo en serio Me mola mogollón Pero este nivel Es una locura Chaval Este nivel Es una locura Os lo digo ya ¿Eh? Madre mía Chaval Vamos rapidito Vamos a pillar la bola Aunque la bola soy malísimo Usándolo Vamos a pillar esto Deja de moverte Me cago en la leche ¿Dónde sales ahora? Va Tío Es que me van a matar ya Tío Es que es ridículo Que te pires Que te pires Que te pires Va Venga Va Rapidito ¿Dónde está tu escudo amigo? Es que no sé dónde salen más Es que no sé si salen por los lados No en principio Solo se pueden salir por aquí Tío O sea que si me quedo aquí Acampándolas Me las puedo cargar Medio fácil ¿Sabes? No También salen por los lados Tío También salen por los lados Chaval Mira Viene una Ni le he dado ¿Sabes? Venga Vamos Rapidito Vamos Vamos Es que se lo cargan A la velocidad De la luz Es que se lo cargan En nada Tío Que lo tienen ya reventado Mira eso Tío What the fuck What the fuck Tío Es que son súper rápidas Madre mía Chaval No sé qué arma pillarme Estoy por pillar las duales Por probar Pero esto me mola O sea que esta línea Sea tan chunga Es bien Es muy bien De hecho Ay Dios Soy su normal Vamos Y el escudo Ahí está tío Que ni lo veía ¿Sabes? No sé ni dónde estaba Tío Es que no le doy Tío Venga fuera Vamos Vale, 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 vale ¿Dónde sale la siguiente? Va Realmente si controlas Un poquito el spawn No es tan complicado El problema es que luego Spawnean de todos lados Y claro Ahí es cuando la liamos ¿Sabes? Vale, vale Los lados salen más tarde Así que Lo suyo es cargarse primero A estas Casi te mueres Fuera de aquí Hombre Te estás haciendo tú La leche Fuera de aquí también ¿Dónde estás? Deja de romper cosas De gracia Vamos Tú fuera de aquí también Y tú fuera de aquí también Que te estoy viendo Anda Ahora vendrá uno Me usará El rayo tintódico ¿Sabes? Vale, 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 vale No va a haber ninguna más ¿En serio? ¡Uy! Yo lo cojo Me lo hago súper fácil Tío La cosa es ir sabiendo Claro Es que al principio No sabes dónde te vas a salir Entonces no es normal Que te lo comas tanto Madre mía Pero en esta prueba Agüita, eh Agüita La primera vez Te la comes seguro Lo que pasa es que Claro He gastado cinco vidas Por hacer el tonto Con la brocha También lo digo, eh Porque necesitas rango Si te vas a ir A buscarlos uno por uno Es bastante más jodida Tío, pero los niveles Estos de aquí Telita, eh La línea esta ¿Cuál es la línea rosa, tío? La línea rosita ¿Esta cuál es? Por cierto, la E ¿No la tenemos todavía? No, no tenemos la E Nos falta una línea aún No, no Nos falta la línea La E Esa de ahí, ¿no? Lo que pasa es que Claro, no tenemos hecha ninguna Creo, ¿no? O sea, la E Sería la que está abajo, ¿no? Claro, pero la que tenemos hecha Es de la morada No de la... Vale, 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 vale O sea Es una locura La línea J esta Es una demencialidad, eh 5.000 por esto ¿Vamos a hacer uno más? No, vamos a hacerlo por aquí Que si no el vídeo Se va a hacer muy largo, chicos Así que espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dale un like Que se me ha super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!